Varios han dicho adiós en poco tiempo al programa de boca en boca de Teletica, muchos especulaban pero nadie había dicho nada en público, hasta que un posteo en Facebook en la página escribiendo de la periodista Janet Zamora encendió las redes. De boca en boca, dirigido por una jefatura tirana, humillante y desmotivadora con su personal, desespera al periodista Fabricio Solís y ayer no pudo más y se fue. En tan solo un año, seis periodistas se tiraron del barco, desesperados por la prepotencia de Gabriela Solano. A este malestar se unen camarógrafos, editores y otros. Con tales aseguraciones, no perdimos el tiempo y directamente le preguntamos a Fabricio Solís qué tanto hay de cierto en estas declaraciones. Creo que cuando el río suena, piedras traves, lo que puedo decir. ¿Y en tu caso sonó ese río por esas piedras? En mi caso, creo que en el caso de los periodistas que tal vez han salido por algo emotivo, creo que todo tiene una razón de ser. Entonces creo que el río sigue sonando y sigue tirando piedras. Sin el afán de generar más controversia, intentamos conversar y conocer la otra parte de uno de los periodistas que aún se mantiene dentro del programa, pero pese a que al inicio accedió, luego vea lo que sucedió. Gracias por ver el video. Para finalizar, se le consultó a Fabricio sobre el mensaje que le enviaría a su ahora ex jefa, Gabriela Solano, y esto fue lo que dijo. Que Dios la bendiga, simplemente. Gabo Martínez, en la mira. 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 ¡Gracias! Gabo Martínez, en la mira. 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 Gabo Martínez, en la mira.